Tenemos la capacidad de asumir responsabilidades, donde la sociedad busca soluciones sostenibles frente a escenarios reales. Estamos enfocados en asistir los retos más grandes, en respuesta a una necesidad que priorice la inclusión social de todos los actores. Sabemos que nuestra capacidad de investigación es referente nacional, apenas despegando motores para llegar a su real potencial. Todos sabemos cuánto crecimos desde que asumimos despertar a nuestra universidad. Es meritorio recordar de dónde partimos. Hace tan solo dos años, el rostro del campus vestía antiguas propuestas de ingreso. Decidimos reforzarlas, cambiarlas, renovar la cara, dando honor a la ardua entrega de todos los alumnos que con su merecido esfuerzo, obtuvieron el muy valorado ingreso a la UNSA. Tengo que agradecer al programa este que nos está dando la universidad, y bueno, ahora voy a ir al MIT. Yo estudio desde mi celular, a veces me despido hasta las 3 de la mañana. Me siento muy contento. En una de las capacitaciones a los docentes, implementamos el curso de Blended Learning en la modalidad de Mobile Learning, de la mano de la empresa de inglés de Google, y bajo los estándares de las universidades más reconocidas del mundo. HACU, la incubadora de negocios de la universidad, motivó a 841 alumnos a que puedan concursar en 280 proyectos, de los cuales 41 fueron finalistas en diversos concursos nacionales e internacionales. Son 12 los laboratorios implementados y equipados que garantizan los resultados de una investigación con las condiciones de calidad respectivas, reforzando la oportunidad de una innovación patentable. El nacimiento del algoritmo con la marca UNSA se deja ver en diferentes aplicaciones a la solución de problemas, en este caso médicos. En el laboratorio de CITESOF del Programa de Ingeniería de Sistemas, Evelyn Castro, docente Agustina, realizó una investigación que propuso crear un aplicativo para la plataforma Android, con herramientas automatizadas que permitan mejorar la asistencia en el diagnóstico de lesiones traumatológicas. Todo ello utilizando técnicas de visión computacional procesadas a través de algoritmos. Se va a visualizar en el celular, toma foto la radiografía y automáticamente con estos algoritmos va a detectar y va a decir, hay posible fractura, porque es una asistencia en el diagnóstico y quien tiene la palabra final es el médico. La conexión internacional con profesionales, con estudios en materia, es vital para dar un eficiente crecimiento de recursos y servicios de proyección. La Universidad de Navarra, la Universidad de Madrid y la Universidad de Paraguay, no solo a nivel nacional, puede ser que internacionalmente también, por lo que estoy viendo. Pero en aquel entonces no había estos avances tecnológicos y ahora me estoy actualizando. Ya todos sabemos cuál es el rumbo al Bicentenario. Cada eslabón de la familia UNSA funge de vector en un sistema activo que prepara a la universidad para una nueva era de protagonismo y asistencia de impacto social. La era de la información atraviesa las mentes más sedientas de razón. Nosotros tomamos la oportunidad para actuar valorando el gran momento de nuestra institución. Rumbo al Bicentenario, referentes latinoamericanos en ciencias de la sostenibilidad y minería sostenible. La Universidad de Navarra